¿Qué es la Ucami? ¿Qué es la Ucami? ¿Cómo impacta esto en los estudiantes? ¿Cuál es la importancia de poder nutrir la información para poder mostrarles un abanico de oportunidades? En ese sentido es muy importante este contacto con la universidad antes de comenzar la universidad porque pueden sacarse las dudas, además también al ir tomando contacto con otros estudiantes más avanzados pueden conocer más detalles, digamos. Entonces es muy interesante esto y además en la expo universitaria la ventaja que tenemos es que estamos con todas las otras universidades y todas las otras posibilidades también. Entonces es muy enriquecedor tanto para los que van a estudiar como también para nosotros porque, por ejemplo, cuando trabajamos en primer año de la carrera vemos que hay varias cuestiones que se pueden ir trabajando antes. Entonces aprovechamos estos espacios también para comentarles, bueno, qué cosas conviene que se preparen y todos esos detalles, ¿no? En este caso puntual de su carrera me comentó que son dos. ¿Cuál es el tiempo de duración de la misma? Bueno, y la información básica, digamos, pertinente. Bien, yo estoy trabajando tanto en la carrera de licenciatura en psicología como en la carrera de licenciatura en ciencia de la educación. Psicología es de ciencias de la salud y ciencia de la educación es de ciencias humanas, son dos facultades distintas. Ambas son de cinco años de duración y cada una tiene, o sea, la idea es que realicen primero un cursillo de ingreso que es nivelatorio. En ese cursillo de ingreso se les dan las herramientas básicas para iniciar la carrera. Después se cursan todas las materias y cada carrera tiene su plan de estudio que está bien estructurado. Una recomendación que hacemos a los chicos es revisar bien el árbol de correlatividades, o sea, ver cómo, digamos, qué materia es importante tener cursada y aprobada para cursar la siguiente. Y una vez que tienen todo esto, también tienen que hacer algún trabajo final integrador en ambas carreras. Antes, o sea, medio en conjunto con ese trabajo final integrador es cuando van haciendo las prácticas profesionales supervisadas que en el caso de psicología tenemos una ventaja en ese sentido porque los chicos pasan por todos los ámbitos donde puede desempeñarse un psicólogo después. Entonces es muy rica esa cuestión. Y además, bueno, ya hacen el trabajo final integrador que es una introducción a actividades de investigación donde los estudiantes, ya casi es el último trabajo práctico de estudiantes y el primero profesional, entonces están acompañados por docentes y a veces también gente de afuera y de otras universidades que los acompañan según el tema que quieran investigar y con eso reciben el título de grado. De todas maneras, en la universidad también contamos con proyectos de extensión y de investigación. Los proyectos de extensión son estas relaciones que tenemos con la comunidad. Puntualmente el de ciberciudadanía que comentaba hoy es uno que hacemos desde el 2018 y trabajamos en escuelas, en barrios, en distintos, digamos, con distintos destinatarios sobre ese tema que es uno de los temas que puntualmente damos en psicología educacional de cuarto año de psicología. Y los proyectos de investigación, por otro lado, también están abiertos a que los estudiantes puedan asistir y colaborar en nuestros proyectos. Entonces tienen una participación que lo vemos ahora en los simposios de la municipalidad también, donde compartimos lo que hacemos y demás. Y esto se da en las dos facultades, es más, en los proyectos donde estoy yo, gracias a Dios, contamos con estudiantes de las dos facultades que también ayuda a esta cuestión de la interdisciplina que es tan buena para lo que viene después en la práctica profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!